Muy bien mis amigos, esto de acá era un día, fui a ver qué tal estaba el mar y de casualidad me encontré con este señor, el cual estaba pescando, así que le pregunté y mira la cantidad que había atrapado ya, casi dos docenas que vienen a ser 24 pejerreis y así entonces yo ese día no había ido nada preparado, sin caña, ni nada, ni cordel, ni nada, así que volví al día siguiente. Ahí está amigo en la pesca de pejerrey. Ah, estoy de suerte hoy día. Ahí está el pejerrey. Hace rato he estado atrapando un poco más ya, no he traído balde, nada, bueno después ya le lavaré ya. Ahí está el musmuy. Para pescar el pejerrey siempre es bueno tener musmuy el blandito porque al musmuy duro con caparazón a eso no come, o muy difícil sería que coma. Esto de acá el musmuy se le pone la punta nomás del anzuelo, para que coma la punta nomás y se engancha ahí. Qué pasa cuando lo pones este, todo, o sea en todo el anzuelo el musmuy, lo que hace es comerlo y no engancha, simplemente come y lo vomita nomás. Muy bien, ahí está el truco. Este es el truco, el estar chicoteando constantemente en el momento que sentimos el pique, estar chicoteando el cordel o la caña para así engancharlo, porque el pejerrey siempre está dando vuelta, ¿me entienden? En ese chicoteo que hacen, se enganchan uno o dos, ese es el primer secreto, el chicotear, el jalonear o tironear, como se dice. Ah, es un pejerrey grande ya. El pejerrey todo el día está en constante movimiento, está andando así. Y muy bien, ahí miren, el otro secreto de este de acá, de la pesca de pejerrey, es la cantidad de carnada que le metemos, mira, yo le he puesto unas cinco carnadas, ¿qué pasa con cinco carnadas? Que tengo la mayor capacidad de que haya un pique, o tal vez dos, ¿no? A lo que se encuentre el pejerrey, es como decir, si pasan tres o cuatro, los cuatro lo pueden comer, y este, junto con el chicoteo, pues los engancho, ¿no? A dos, a tres, así. Estaba picando y se fue. No, mi ropa. Ahí está, está saliendo el pejerrey. No, 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 no te vayas, 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 ahí está. Ahí está, uno grande. Ah. Ahí está otra pesca más. No, no, no te vayas, no te vayas. No te vayas. Ahí está. Hoy día está que abunda, ¿eh? El pejerrey. Ja, ja. Ahí está. Está saliendo ya. Ahí está. ¿Cuánto vienen? Dos, uno. Ahí vienen dos. Ahí venían dos. Bueno, amigos, ahora voy a proceder a contar a ver cuántas, cuántos pejerrey se han atrapado. Uno. A ver, acá. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien, amigos. Si les gustó el video, denle un like y suscríbanse a mi canal que tengo más contenido. Cualquier duda o, este, pregunta que tenga, no, déjame los comentarios que yo los leo y, pues, les puedo dar algunos detalles más, algunos tips. Lo que ustedes necesiten, estoy para servirles. Esto es instintos. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Cuarenta y tres. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. ¡Gracias!